¿Qué tal familia? Tengan ustedes muy, pero muy buenas Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Justamente sí Estoy acá con mi gran amigo Luno del carnaval En esta segunda parte Dentro de esta con Giovanni ¿Quién está ahí con nosotros? Estás ahí de vuelta El señor Albino Almirón ¿Cómo andás Albino? ¿Cómo andás? Bien, un gusto como siempre Poder hacer una entrevista contigo Giovanni Bueno, justamente como en la Primera parte terminamos con Los Asaltantes 2010 Y ahora nos pasamos al año 2011 que es Diablos Verdes Diablos Verdes Fue un gran año también Creo que ese año Tuvimos creo que cuartos Y también con un plantel Totalmente distinto Se pudo redondear Un lindo espectáculo Por supuesto Justamente eso Albino es Lo que fue ese gran año Que se dupla con el señor Cristian Font Exactamente Exactamente Teníamos ahí Mucha participación Juntos Inclusive Bueno, hacíamos ahí Los románticos Que éramos Los solimareños Que veníamos De Solimar Justamente Sí, por supuesto Y vamos justamente A mostrarles a la gente Lo que fue El saludo De ese año De los queridos Diablos Verdes Del año 2011 Que lo disfruten gente Saludo 2011 De Murga Diablos Verdes De Murga Diablos Verdes Tramantate Tramantate Estene Tramantate Estene Estene Al alba Pincero 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 Diablos Verdes Y su amor Original Al carnaval Sin condición Ni explicación Regresan siempre Tras aquel adiós La función Pura ficción Un papel A interpretar Y racionar La realidad Es simplemente Una ilusión Fugaz Cómo Vivir Foco en sentido Sonido Tablado Va el mío Botinas Amigos De todo el barrio Van Salen camiones Traje de luces Miradas De asombro De espejos Y aromas Reflejos Una derroche De intentos De intentos Y fugaz De la imaginación Que salpa a otra dimensión Que salpa a otra dimensión En la sala de un camión Al fin buscando en su esencia Así misma se encontraron Volvieron siempre Volvieron junto a su gente Cantando siempre De frente Al carnaval Colgando al cielo Guirnalda De mil fantasías En las buenas Y en las malas Suele cantar Y gozar Que de la teja es el bayón Los diablo verdes a bailar Vienen de vacilón Fiesta de la muerte Serpentina Platillos Y brillantinas El sueño Y fascinación Niño Disfrace de mil colores Y un pueblo a marcha Camión Fue el regalo del tiempo Y su huella Inmortal Transitando en la noche Lunar Cuando diablos Se encienden La hoguera El cantar O del pueblo El morgueta Oriental Desde el fondo Del tiempo Otro tiempo Vendrá Todo gira Y vuelve a empezar En los filios Febreros Se puede sentir La emoción De los diablos Cantar Cargan sus sueños En la caja Del camión Soltando al viento Su romántica ilusión Van en el bolso Van en el bolso Del laburante Por la ciudad Poesía de la calle Pasión Pasión sin final Será su canto Consecuencias A morir Consecuencias A morir Con la gente El dulce sentir Donde la vida Dobla su apuesta Siempre estarán Los viejos diablos verdes Con su carnaval Vendaval Pasional Pasional ¿Y qué te pareció el vino Ese saludo 2011 De los queridos diablos verdes Con la voz del gran Ricardo Canario Villalba? Sí, sí, claro Arrancaba Cantando el Canario Ese tema lírico Que realmente Ponía ahí los pelos de punta Hermosa Hermosa presentación De ese año De diablos verdes Y de esos diablos verdes Te pasaste a la murga La leyenda, ¿verdad? La leyenda Para el siguiente año Año 2012 Era el primer año Que salía esa murga Y bueno De los que fuimos fundadores Por supuesto Eso es justamente Y le quiero justamente Decirle a la gente Que pueden ver ahora Ese fragmento De ese salpicón De ese año Que es de murga La leyenda Que lo disfrute gente El salpicón De murga La leyenda Año 2012 Alguna puerta Para entrar Buscando mi lugar Mi realidad Buscando mi lugar Mi realidad Buscando mi lugar Mi realidad Buscando tu leyenda Carnaval Carnaval Hablambazo Que llegó la mona La leyenda Con su salpicón Titulares Titulares Del diario Murguero Noticiero Duro y crítico Duro y crítico A tu barrio Voy a entrar Por bajadas Y repecho Tras la pista De los hechos Sin haberlo sucedido Lo triste Y lo divertido ¿Qué pasó? En el año entero Para armar un papurri Que de leña Y bien murguero La inseguridad Crece más que la inflación Porque te afana En el casoncillo Sin tocarte el pantalón Ya lleno el chorro ¿Qué está pasando? No se hagan los distraídos Que todo le están errando Cuentan que no se puede creer El lío que hay en el gobierno Es un desconcierto eterno Con agua y aceite Ya no hay solución No hay confusión El PP que afirma Irán y los que niegan Es desilusión Cambiar de camino Por subir la vereda Legalizar el aborto Pasa el tiempo Y no se puede Le siguen dando la espalda A una realidad que duele Porque en las clínicas truchas Siguen muriendo mujeres En el paso Que llegó la moral Criticando Cómo piensan y cómo son Dicen que son muy cultos Y que aborrecen la tele Y cuando está Tinelli El rey que entiende a flotar Habían hecho un herido Como buenos uruguayos Y miran a Carvallo El hijo chico de Rial Tiran la basura Junto en la vereda Se afanan los cabres Roban las escuelas Destrozan las plazas Con mucho cinismo Todo lo que rompen Es de ustedes mismos Tengo la leyenda Meta y pongas Andonga y pachanga Como lo de antes Salpí con escopil Y mundanga Internet tiene videos De Silvina Y el pelado Y la vergüenza De Haití Que va a costar Cinco palos Los partes de los milingos Amenazando al Estado Lo vieron Y no lo vieron Y al final Quedó tapado Sara Díaz se fue Del frente Porque estaba todo mal Y ahora Es el puntero Izquierdo Del partido Nacional El Pepe dijo Llévate Tu vieja conciencia blanca No me agarres Más de punto Y devuélveme la banca Para que no le bote Que se aguante Porque para ratos Si no eres sol La leyenda Te manda dos placos Cada vez más jovencitos Los jugadores A Europa llevan Dentro de poco Los venden Con el chupete Y la mamadera Barón dijo La pantera Sacaba el padre Como un resorte Y su marón Y Ventancur Lo abrazaba Con los pasajes Y el pasaporte Otro la hilacha El desencanto Tabaré Es colorado Y es blanco Porque declara Mal como valle Se va y vuelve Igual que el cuqui La calle Mientras buscamos verdades Entre mentiras De un mismo infierno En la tierra más profunda Los ideales Siguen latiendo Del maestro Julio Castro Su vieja huella Marca en el sino Murió con la boca Para seguir andando El camino El camino El camino Se hace igual su fin Para hacer leyenda Te dimos para que archives Para que repartas Y para que tengas Porque vinimos Desde otro mundo Siguiendo el rumbo De carnaval Quisiera ser como sos Criticando a todos Criticando a todos Como lo hace Y disfrutar de la sensación Hermosa leyenda Viejo salpicor Que importa saber quién soy A gran paso De la aduana De la aduana De la aduana De Molera Esta es la leyenda Y que te pareció En Carlucho Que es Cultidores de Hongos Alino contanos Acerca de ese espectáculo De cultidores De 2014 En 2014 En 2014 Este Fue el domador De palabras Este Un espectáculo Ahí Que se fue armando Medio ahí Como entre todos Este Bajo Creo que estaba ahí La dirección técnica De Freddy González Salió este domador De palabras Este Lo más lindo Era la bicicleta Que entraba La bicicleta antigua Por supuesto Que sigue ese espectáculo Y Los quiero invitar A la gente A que vean Esa retirada De ese año 2014 De Molera Cultidores de Hongos Grabado En el Creo que en el Monumental De la costa Seguramente Ahí Esa retirada 2014 De Molera Cultidores De Hongos Adiós Cierta noche de febrero Bajo el aguacero de la oscuridad Vendió su trampa Vendió su trampa El silencio Para poder ocultar El adiós más implacable De ningún poeta La precisión del tiempo se desconectó De su lenta procesión Simplemente aceleró, dejando atrás Por el ocebo se dio tu carnaval, en un barco de cristal Toda la ciudad se arriesga más y más, solo queda recordar el final Y para contar aquel amor a todos Del día a día, que esperé un no, y dijo sí En el atardecer, que casi sin querer la vencer Aquella vez que fui Un artista improvisado, frente al espejo repetía Solo somos con el de antes, siempre personajes de la vida Adoramos lo perdido Cuando se termina la función Te vas, en un momento Lo que solo es el sentimiento A de lo que es Y tiene mucho más que resistir A cada historia Lo mejor se quedará En un rincón De tu memoria Palabras Yudas de victorias y derrotas Palabras Siempre prisioneras de una estrofa Que me despedía Yudas de victorias y derrotas Sin poder tomar Aquella palabra Que dije al cantar Yudas de victorias y derrotas Cuentan que nadie supo por qué Aquella noche de febrero Indistinto y firmamento Se persiguió al ver la pasada Yudas de victorias y derrotas Yudas de victorias y derrotas Él fue salvo a su ir Yudas de victorias y dióstica En el crimINK Yudas de victorias y ke cinco Todo terminó, tendremos que asumir, la misa que quizás nadie cumplirá, nadie cumplirá, adiós, que tal, si sos parte de mi vida, como mi primer amor, no sabe lo que daría, por volver a estar con vos, derrochando el alma, cada madrugada, con las luces del final, cuando veo lo pensando, no son hasta el otro que me va, adiós, 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 se van cantando hasta el nuevo amanecer, de palos hay camión, van los tiempos y dores, que salen toraban, rozando el cielo, la noche de febrero, cantando en el final, sin poder pagar, ya se van los ojos terminados para cantar, adiós, adiós, se van. Adiós, 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 se van cantando hasta el nuevo amanecer, de palos hay camión, para los contadores, que salen toraban, rozando el cielo, la noche de febrero, cantando en el final, sin poder pagar, ya se van, adiós, 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 se van cantando hasta el nuevo amanecer, de palos hay camión, de palos hay camión, de palos hay camión, de palos hay camión, ¿Y qué te pareció el vino del año 2014 de Curtidores de Hongos? 2015 era este, ¿no? En 2015, ¿qué te pareció esa retirada del 2015? Sí, también, digo, se cambiaron ahí unos cuantos componentes, inclusive el director también, digo, se cambió, y bueno, se cambió el estilo también un poquito de Curtidores de ese año, que dio otro vuelo ahí, muy lindo. Sí, justamente eso, al vino, y nos pasamos al año 2016, del otro año de los Curtidores, contanos acerca de ese 2016. Bueno, ese 2016 no estuvo marcado, digamos, por un gran espectáculo, bueno, a la prueba está que no entramos a la liguilla, así que para el otro año tuvimos que dar prueba, y bueno, y mantener ahí este, el título de Curtidores bien en alto. Y bueno, como lo estás diciendo, le quiero pedir a la gente que miren esta presentación 2016, de 2016, sí, de Murgaculti de Hongos, ahí en ese ensayo que hicieron en aquel año, que lo hizo esta gente de Murgaculti de Hongos, año 2010. Murgaculti de Hongos Murgaculti de Hongos, año 2010. No hace que el mundo fuera el mundo que vemos hoy. Fue por avaricia o por necesidad, lloradó la roca y alambró la mar. Transformó los montes y el desierto en sal, fue el sal. Suprime el salario y también miseria, riqueza, propiedad, poder. Y así fueron surgiendo las naciones, paridas por fronteras y ambiciones. El hombre y sobre el mundo en su viaje sideral, un frágil paradigma de cristal. Sobervio en su debate con la ciencia, cegados por su gran inteligencia. Se fue entrapando solo en una vida sin razón, haciendo más la guerra que el amor. Se fue un día cansado de vivir por vivir nada más. Se entendió que debían darse un tiempo a reír y a soñar. Y ocurrió que a la noche azul, 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 a la noche azul. Cuando se fue a bailar, a bailar, a beber, a gozar. Algarabía, desemfrenada y ritual, vio rodar por el mundo, la va a ganar. Algarabía, desemfrenada y a la noche azul, a la noche azul, a la noche azul, a la noche azul, a la noche azul. Salud, carnaval, curtidores de nuevo llegó, ensayando la gloria de andar con el alma y la voz. Queriendo que es volverte a ver, porque era Dios, el mal soy cruel. Volver, 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 porque el secreto de volver es aprender a renacer. sin morir cada vez sin freno ni motor se había transformado en un gran camión que al fin llegó más de un siglo atrasado el silencio los envolvió como el suspiro frío del fracaso pero la gente igual los esperó como pidiendo solo una canción el misterio se reveló cuando el coro le confesó el tablado aquel que la murga buscó era lista y se despidió llevarnos como llegó el final como un disparo preciso y mortal perdidamente la imaginación no me treparse de nuevo al camión con más de un siglo de atraso llegó como un suspiro cantó y en Japón ya que el tablado viajando atrasado igual que hoy se van los hongos en su carro se van con un poema siempre a flor de piel al fin en otra esquina a regresar nos volveremos a encontrar igual que la primera vez ¿y qué te pareció al vino este saludo 2017 del mundo? se van con un poema siempre a flor de piel al fin en otra esquina a regresar nos volveremos a encontrar igual que la primera vez ¿y qué te pareció al vino este saludo 2017 del mundo? y bueno había un plantelazo ese año también se había cambiado un poco el coro y bueno había que armar de vuelta la murga porque se había ido mucha gente pero un gran año también de curtidores y justamente eso al vino nos pasamos del 2017 de curtidores a la murga Momolandia que salió justamente acá del Club Victoria contanos acerca de cómo fue ese pasaje de curtidores a Momolandia bueno sí ese año Charlie Álvarez un amigo venía saliendo ya en Momolandia y bueno me invitó a irnos para allá y bueno fue digamos como anécdota el último año de carnaval de Momolandia o sea que con mi amigo Charlie Álvarez la hundimos por supuesto que sí y justamente lo que invitar a la gente a que vean lo que fue el ensayo de ese año el ensayo de la murga Momolandia en aquel ensayo en ese año que lo disfruten gente año 2018 de murga Momolandia El día cayó loco que la noche pensó contar con previo ensayo general sobre papel una palabra que se ajustó dentro de mi boca se quedó que yo también se creí poder pero no lo podía que yo también se quedó la noche pensó con que palabras son de mi voz el mundo entero se alivianó con este cuento que destapen porque en el fondo vos ya sabes que al precipicio no caes cuando contas tu progre historia como nadie lo hizo hace ni lo hará ya sabes, cada uno con su voz que se encuentra el día de hoy que se encuentra el día de hoy defendiendo la bandera que vos quieras largo camino, bocas que esperan sentir los empujones de la ocasión y dejarle a una pena vieja para unas alas nuevas y un cielo llevamos inviernos con suelos remiendo guardamos cortazos en el corazón un tenue rencor y el tren de un amor que nunca pasó contamos historias para que las gane otras y por las calles me siento venido los escuchando que sigas gritando que todo es la forma de andar por la vida y pasar por el miedo que trae escondido llegar al fondo de mi palabras para ir conseguir hablar para no morir cuidado cuidado con el cuento camuflarado que abracella y sobrevive en el lugar de un mundo nuevo cuidado con el silencio que sin abrazos de por retratos de un cuento sin final para los santos de un mundo para un lugar el templario de algún viento murieron con agujeros de fue carnaval que completó con historia febrero y argentina se evoca su felicidad por el caso de la ciudad de la venezuela de la historia que está bien se van a morgar con el gota que dar con los de vos en contacto a cantil con los de vos en contacto a cantil con los de vos en contacto a cantil será la diferencia en contacto con los de vos la vida el camelón contate con una voz me acerco con final y sabe a decirte que regreso con cierto reemplazo la logra la logra me hicieron que la pulga no escribe en finales que partiendo se empieza a quedar anecdótica en un canaleo hasta regresar he la ¡Lay, la, 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 la! ¡Viva el fútbol! ¡Lay, la, 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 la! Van pasando las urnas, todas se fugan y se vuelven historias. Nunca vas a escuchar, no quedan camiones, quedan canciones que te gustan los ojos. ¡Lay, la, 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 la! La noche al fin me encontró, hablándome en nostalgia, poblada de volador y otra voz desde otra maría. Bailando adentro de mí, a la historia de este mundo, moviéndose por ahí, inventario vagabundo. Y inventario, las historias, pedacitos de mi corazón, removiendo la memoria, una flor y castigo pasón. Si te atrapan los silencios, acordate que vos ya sabés, si tu voz no regalas tu historia, otra voz se encamina a la fe. Si tu voz no regalas tu historia, otra voz se encamina a la fe. Te van a morir y a pasar, te llevo a cada segundo, guardando puestos por contar, que es un cantar vagabundo. Sabiendo siempre que al final, en un rincón de la vida, todo lo vivido vive rezando, revolviendo el alma sin salida. La palabra es parte de la unidad, hacia la felicidad. Quiero escuchar tu propia voz, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Quiero escuchar tu propia voz, no es verdad, 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 no es verdad. Quiero escuchar tu propia voz, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Así que un reencuentro gratísimo. Y ahora de la muda de Momolandia te pasaste de vuelta a la teja, te invité con otro nombre, con la consecuente en el 2019. Y ahí va, para el 2019 se arma el viejo cuadro de Los Diablos que habíamos ganado, pero no podemos salir con el título de Los Diablos, así que salimos con la consecuente. Y quiero invitarlos a la gente a que vean esa pequeña presentación, año 2019, de aquella consecuente que fue grabado en el querido sindicato del vídeo. Que lo disfruten, Murga, con ustedes Murga, Diablos, la consecuente, año 2019. El corazón brota del vidrio con su verso de cristal fiel a la historia y a sus principios de lucha por la verdad. En un mundo sin razón y de enferma sociedad, los valores que hay en ti pueden salvar tu identidad. Aferrarse a un ideal más allá de la opresión, no te hará perder jamás el sueño de revolución. Cada uno el dueño de su voluntad. Porque al final la vida se nos pasa en vueltas atrás, es tan maravillosa, tan como la dulce primavera. Porque al final la vida se nos va a perder jamás el sueño de la historia y que se ha pasado. Porque al final la vida se nos pasa en vueltas atrás, es tan maravillosa, tan como la luz. suave la ciudad, al barrio de la familia el carnaval, y a los amigos que hoy ya no están recordar, cantar en el silencio de la soledad, es un camino a la felicidad, para sentir y disfrutar la vida. Fulga, sueño de pibes, y en cada cura de mi valor es, cantar en varios parios, con la egonía de sus canciones, y en el partir explota mi voz, la tradición vuelve a renacer, igual que ayer, igual que ayer mi corazón, mi corazón de mi yo es. Fulgo la cara pintada, y el alma llena de sueños, buscando en la retirada, el perfume de otro preso, bajo la luna plateada, con la nostalgia voy preso, junto hasta una premiada, del futuro y de recorrer el gol. Fulga, sueño de pibes, y en cada cura de mi amor, la purga 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 de mi amor. Fulga, sueño de pibes, y en cada cura de mi amor, la purga 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 de mi amor. Fulga, sueño de pibes, y en cada esquina, otra vez encontrar tu abrazo fiel. En el athiol, desde cada ilusión, regresar una vez más al carnaval. Que tengo pa' ti La gran unión total De amanecer Vuelve la mola Al lado de su barra Que esté temblando el corazón Que lo solo de ti Gritará Al que me va Que rezará La Consecuente Volverá Y que te pareció el vino A esa despedida 2019 De La Consecuente Y eso fue un ensayo Ahí en el sindicato del vidrio Con esa hermosa despedida Ahí que nos había Nos había escrito Ahora no me acuerdo quién la escribió Pero no importa Porque era un montón de gente Que había metido mano No me acuerdo quién la escribió Pero sé que era hermosa Y ahora nos pasamos De La Muda Consecuente A Parodistas Caballeros ¿Verdad? Dale Ahí justamente Hablarnos acerca de ese Desde lo que fue De Pasaje de Diablos Verdes A Parodistas Caballeros Y bueno Ahí vino la pandemia Estuvimos ahí dos años Bueno Sin un carnaval Y con un carnaval ahí Medio raro El desfile Y bueno Caballeros Creo que lo más destacable Fue la parodia De Raúl Castro Que me tocó interpretar Que la gente La tiene muy presente Y bueno Vamos a ver justamente Gente Justamente Le quiero Hablar a ustedes Para que vean Lo que fue Parodistas Caballeros De aquel 2022 Es de esos motivos Que me mantienen Ya que mate Deja su nido De sombra Escucha Escucha Es la soledad La soledad Que lindo verte Mi Marisol Flaco ¿Para qué le hablás Si la chiquilina No te puede escuchar? Ya ves una cosa muerte Esta partida Ya te la estoy ganando Lo primero que voy a escuchar Cuando vuelva a la vida Va a ser a mi hija Soledad Cantando mi estulete Pero Raúl Queda muy poco tiempo Alguien tiene que tirar Una soga por vos Es eso Es eso Soledad Felipe Leandro Pedro Morita Antonio Esos son mi mejor motivo Esos son mi mejor motivo Me veo Caminando de pantalones Remandados Por la orilla de la plaza del cerro Voy Caminando así un barco naranja Ya veo mis viejos Mis amigos Los veo Blanco y negro Pero hay Unas trines Unas trines de cabazos Que se aferran a mis manos Y miro hacia la vida Y veo a mis hijos Tirando con la misma fuerza Que aprendieron a... ¿Y qué te pareció Caballeros 2022 Albino? ¿Qué te pareció? Y bien Digo este Un segundo premio Este Creo que Bien merecido Con mucho trabajo De parte De todo el elenco Este Que bueno Está Ese segundo premio Nos quedó ahí Con un gustito Medio amargo Y ahora Nos pasamos De caballeros A la murga Pero de San Carlos A la clave A ver A contarnos Albino De esa clave De San Carlos Y bueno Este Por invitación De mi amigo De Coco Rivero Este Que me invita Para ir a San Carlos Y este Y bueno Me gustó la idea Y Y bueno Salió este 2023 En la clave Y bueno Como Justamente eso Albino Los quiero invitar A ver un pequeño fragmento Que yo grabé En el anfiteatro Canayo Luna Ahí Ese fragmento De esa Mini actuación De Muy gala clave De este año 2023 Ya no encuentro consuelo A mis dolores De tanto tiempo Me siento solo No veo salida Siento que se abren Más mis heridas Todo me sabe a nada No hallo motivo Ni lo sentido Como un abismo Que abre un vacío Dentro de mí Y si esto fuera poco En el espejo Me veo loco Es como si me atrapara un viento Que no me deja estar en silencio Ser feliz Ser un hombre feliz Les pido Que me perdonen No puedo serlo Con este ruido Esta ansiedad Ser feliz Ser un hombre feliz Les pido Que me perdonen No puedo ser Parece que es así Ese que está ahí Soy yo Pero podría ser cualquiera Dicen Que las paredes Se vuelven más gruesas Los pasillos Más angostos Y el techo Baja sobre mi cabeza De alguna forma Se puede salir Pero en otras No tanto Esto que pasa acá arriba También pasa ahí abajo Por la vida real Mi amiga Virginia Me dijo Tengo un elefante Posada en el pecho Yo la entiendo Pero no puedo ayudar La mamá de Alberto Tiene Alzheimer Y cada vez que va a visitarla Él no lo conoce Y piensa que es el hermano Que falleció Juan El otro día Venía manejando en el auto Y se le quedó Se puso a llorar Recordando a su padre Que se había suicidado Hace 20 años Porque duele Y recordarlo No poder ayudar Entonces Hay muchos Y muchas Que conocemos Y convivimos Con la fragilidad De la salud mental No sabemos Cómo ayudar Pero quisimos intentar Una canción Un exorcismo De la tristeza Más profunda Es eso Un intento ¿Y qué te pareció El vino Esa clave De San Carlos 2023 Y muy Muy linda experiencia Con la gente Que hice amigos Por supuesto Mirá Sigo viajando Y reencontrándome Con cantidad De ellos Así que este Fue un saldo Muy positivo Y ahora Este año Volvés a la teja Volvés A los queridos Diablo Verde De este año 2024 Que se viene En Carnaval Nuevamente Creo que ya es Mi cuarta Vuelta A los diablos Y a mi teja Digo porque Realmente Es el barrio Que adopté Como mío Porque este No solo Por los años Que salí En los diablos Sino también Este Estuve viviendo allá Así que este Es el barrio Que yo adopté Justamente Al vino No queda Mucho tiempo De esta entrevista Así que También sos actor De teatro Y he visto Buenas obras Como el año pasado Que hiciste De payasos Ahí en la Salaba Ferreira Y este año Con el principito El musical Ahí en el teatro Metro Ahí va Sí, digo Es mi otra Pasión O sea El teatro Que siempre fue A la par Del carnaval O sea Todos estos Espectáculos Carnavaleros Yo estuve Haciendo teatro A la par O sea Que esos mismos Años En invierno Yo hice teatro Estoy haciendo teatro Desde No sé Desde el año 70 Creo Entonces También tengo Muchísimas obras De teatro Es más Ahora Vos viste El principito Que terminamos Ahora las funciones Y yo ya estoy Ensayando dos Obras más Que vamos A estrenar En invierno Así que Imagínate Si habrá Horas Para hablar Por supuesto Que sí Albino Agradecerte A vos Por este Segundo programa Dentro de esta Con Sovani Y en esta Tercera temporada Agradecerte A vos Y nos estaremos Encontrando En algún teatro O justamente En el carnaval 2024 Con los queridos Diablos verdes Dale Giovanni Agradecerte Por esta entrevista Y bueno Dale siempre A las órdenes Para cuando vos Lo dispongas En cualquier momento Dale arriba Carnaval Como decís vos Muchas gracias Albino Mandate un gran saludo Y nos estaremos Reencontrando Si Dios quiere En el carnaval 2024 O en alguna obra De teatro Que quieras Invitarme a mí Para que veas Dale Cómo no Vamos arriba Gente Acaba de Ser mejor El señor Albino Amirón Estuvo aquí Conmigo En entrevistas Con Giovanni Así que gente Muchas gracias Por ver esta entrevista De dos partes Con el gran Albino Amirón Contándonos Toda su carrera En el carnaval Así que sigan acá En entrevistas Con Giovanni Que se vienen Muchos más invitados Así que los quiero Síganme acá En YouTube Que es Giovanni Cartategui Para ver Todas esas entrevistas Con Giovanni En esta tercera temporada Así que los quiero Mucho gente Nos encontramos En la que viene Vamos arriba Chau 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 Gracias por ver el video.